¡Dale! 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 ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¿A quién no le ha de gustar? ¿A quién no le ha de gustar? ¡Dale! 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 ¡Qué bonito es lo bonito! Qué bonito sonido, qué bueno pase a patear este lindo pandanguito Cuando canta el pandanguito, cuando canta el pandanguito Es que te amo tiernamente, es que te amo tiernamente Mi lindo corazoncito, mi lindo corazoncito No es como tener pendiente y conquistar un amorcito Se me acabaron los ramos, se me acabaron los remos En el paso del salsito, en el paso del salsito Si mi amor no tiene mito, si mi amor no tiene mito Aquí nos amanecemos cantando este pandanguito Gracias por ver el video